Tinegi no soportó la presión del rating y sale este jueves grabado Tinegi no soportó la presión del rating y sale este jueves grabado . Además de su tardísimo debut del Bailando por un Sueño la pantalla del 13, luego de los primeros días de haber salido al aire en vivo, este jueves su programa saldrá grabado. . El intransigente pudo saber en exclusiva que el certamen de baile del flamante conductor no tendrá el picante y la presión que conlleva el vivo, ¿cuáles son las excusas de la producción de Marcelo para haber tomado esta decisión?. . El motivo que se expuso son los horarios de Florencia Peña, una de las nuevas jurados del reality de baile que reemplazó a Moria Kazan. . Sin embargo, según fuentes cercanas a la producción del ciclo, Marcelo está nuevamente estresado por su bajísimo rating, ya que viene perdiendo toda la semana con 100 días para enamorarse, la exitosa tira de telefe que le sacó casi 4 puntos en los últimos días. . Al parecer, Cineji no quiere vivir esta semana el minuto a minuto de lucha por captar la audiencia, siendo la segunda semana que su programa se encuentra al aire. . Por hoy, escapará de esa presión, teniendo en cuenta que esta decisión puede estar relacionada también con la inminente renuncia de su director, Fernando Rolón, quien la semana pasada anunció que dejará su puesto. . Marce ya tiene varios dolores de cabeza. .